Femmoto de Contra presenta 25 funciones de poder a poder Femmoto de Contra Femmoto de Contra Femmoto de Contra Son espacios que tienen modificaciones sustanciales Y en los que se brinda una atención profesional Pero sobre todo, todo con cariño y amor al trabajo Me es grato felicitar a toda la comunidad de estos centros de atención infantil Que con tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio Hemos transformado para el bienestar de la niñez Por ello, resulta muy agradable asistir al fin de cursos de este centro Y constatar el trabajo y esfuerzo que día con día desarrollan cada uno y cada una de ustedes Con la colaboración de los padres de familia Felicidades Y les expreso mi exhortación para que redoblemos esfuerzos Y cada día seamos mejores personas Seamos mejores Porque el fin primero y el último de nuestro trabajo Es dar amor Y lo mejor A las niñas y niños que nos pusieron en nuestras manos Quiero decirles Que gracias por la confianza Esta generación es muy importante Y muy especial Para todos nosotros Maestras, si quieren subir Suban, por favor Porque creo que esto no fue sola Fue un gran, gran equipo Niños Amores Quiero felicitarlos Porque ustedes son una generación extraordinaria Que pasaron por muchas cosas Primero un temblor Los cambiaron de instalaciones Después una pandemia Y todo, todo lo pudieron superar Y estoy segura Que van a poder superar Todo lo que la vida Les sorprenda Y estoy segura Que van a ser hombres y mujeres De bien Gracias papás y mamás Por su cooperación De verdad No tengo con qué agradecerles Su paciencia Su confianza Su amor a sus hijos Y papás Que siempre que les pedimos algo Siempre estuvieron de acuerdo Y siempre nos dieron la mano Y juntos caminamos En este gran camino Que es para la superación De estos niños y niñas Gracias A todos A Dios Mis luz Mis perlitas Mis dolorecitas Gracias amores Que Diosito me los cuide Y los haga muy grande Y cumplan todas sus metas Y todos sus sueños Y hagan realidad Muchas gracias por todo Gracias al ser Doctora Garceli Queremos que permanezca En este escenario Con todo su equipo Con este Reciba este amor De todas las personas A través de sus lágrimas Con su cuello Nos acaricia el corazón Los seres humanos Los seres humanos Tenemos una misión Pero a veces Encontrar ese sentido de vida Nos lleva tiempo Todos buscamos algo Que nos toque Nos conmueva Nos transforme Algo Donde dejemos huella Y a donde a través De lo que hacemos Tengamos sentido De pertenencia Escoger un camino Con corazón Requiere de conciencia Y amor profundo Hacia uno Y hacia los demás La vida puso un camino Ante usted Doctora Y con valor Decidió caminarlo Decidió aceptar el reto Y al hacerlo Tocó vidas Y creó para los niños Y niñas Un mundo mejor Donde los hizo más felices Gracias Doctora Garceli Por todo Hoy También celebramos Y honramos Su vida Y representando A estas tres escuelas Vienen dos pequeñitas Regresadas Para decirle Unas pequeñas palabras Buenos días Señora La serie Hoy les quiero decir Gracias por todo Lo que nos dieron Y gracias Gracias por mi escuelita Y todo lo mejor Que nos dieron Gracias por hacernos felices Gracias por hacernos muy felices Siempre nos vamos a recordar Hola buenas tardes Presidenta Garceli Estoy muy contenta Que usted esté aquí Les damos las gracias Por tu apoyo Y tu cariño Para Calla Ovejita Gracias Muchísimas felicidades Les quedó lindo Más especial Y estamos Ahora sí En el cierre formal Del curso Y por supuesto Recibe estas flores Bellísimas De parte de dos Florecitas De estas ingresadas Que tienen las palabras Especiales Con este Acompaní Con este fuerte aplauso De todos los que estamos presentes El día de hoy Muchísimas felicidades Y vamos Efectivamente Yo sé que El corazón Está palpitando fuerte Doctora Pero vamos a hacer El cierre formal De esta cláusula Presentándoles a todos Y cada uno de ustedes La generación Dos mil Feinotitas Ahí vienen Los niños y niñas Buenos días Caballeros Antes del cierre Antes del cierre Yo sé que la doctora Araceli Siempre comparte Momentos especiales Quiero hacer un paréntesis Rápido Para Brindarle un fuerte aplauso Mis Carmen Porque hace poquito Fue su cumpleaños Entonces un fuerte aplauso Donde la vean Abracen La besen La papá Están aquí A un lado mío Y siento su energía De toda la continuidad De todo esto Gracias Mis Carmen Muchísimas felicidades Mucho éxito A todas y cada una De las mis también De las maestras Que están presentes Maestros también De los kikes Muchísimas felicidades Ahí están todos Los graduados Y graduadas Cuántas semanas De vacaciones Son Dos semanas Papás Amos Hasta diciembre Muy emocionados Efectivamente Estamos en la recta Final De esta Clausura Vean más Qué enorme escenario Lleno de energía Y todo lo bueno Que venga Para hacer El pueblo Morelos Viene De todos estos Niños y niñas Así que Felicidades A todas las mamás A los papás Que siguen Creando Ciudadanos Del bien Como dicen por ahí Hombres y mujeres De 10 Señor presidente Arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López Le invitamos Para que pase Esta Toma oficial Y este cierre formal De clausura Adelante Un momento emotivo Adelante Señor presidente Buenas tardes A todas A todos Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta Tan emotiva Clausura De estos tres Caritas Agradezco nuevamente La presencia De las autoridades Educativas Que nos acompañan Como siempre El teniente Coronel Núñez Que también Siempre ha estado Muy atento Con esta administración Y por supuesto A mi síndica Y por supuesto También A mis Ahora En representación A tres regidoras Que tenemos aquí Carmen Rosy Y Xochitl Que también está La síndica De su función Norberta Y bueno Mi síndica Norberta Que por aquí anda Muchas gracias Gracias También A toda la familia Porque Son una familia Ya Estos tres Caix En los centros De atención infantil El Eva Sámano Abejita Y Paraíso Una gran familia Gracias a todas Las maestras Gracias a todos Los maestros Que también Han hecho posible Todo este trabajo Y este esfuerzo Y principalmente A la fe Y bueno Siguiendo los protocolos De clausura Les pido A todas y todos Y se pueden Poner de pie Siendo las Trece horas Y treinta y siete Minutos Declaro Clausurada Formalmente Esta generación Dos mil veintitrés Muchísimas gracias Y felicidades A todas Y a todos Nuestros compañeritos Que están Aplausos Todos los caballeros Levanten la mano A los que son felices Esta tarde Muchísimas felicidades A todas y cada uno De ustedes Enhorabuena Que venga lo mejor Para toda La ciudad y toda Y a todos A través De estos niños Y niñas Les presento A la generación Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Damas y cabreras A los que son felices Muchísimas felicidades Por ser por acá Son rebelitos Por ahí Es uno Para cada uno De ellos Así que Me recuerdo Que son Lapiceras Ok Lapiceras Lapiceras De acuerdo Para todos Los chiquitines Ahí está Enhorabuena La salvación de Navidad se arregla en tu cielo Tu camino como tú creas así Ya no queda mucho que yo te voy a dar Tu camino como tú creas así Ya no queda mucho que yo te voy a dar Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se acabaran en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós Arribito llegó, la hora de decir adiós me voy Arribito me voy, pero igual quedará en mí Todo lo que viví aquí Ok, bueno ahí están los amigos importantes Me entreguen los aplicados al final para que me denunciamos Y la opinión, para todos los profesores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!